En la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 12 de mayo del 2018. Tenemos el día del mago eléctrico. Ox, Ish, el kin, 94. Vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio. Para tomar mejores decisiones, ejercer nuestro libre albedrío de una mejor manera. Recordándonos que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Y lo hacemos a través de la energía del mago. A través de la temporalidad. De vivir el momento presente, el aquí y ahora. El mago es el sello maya número 14. Son los sabios, las sabias, esas personas que conocen la luz y también la oscuridad y saben que es parte del todo. Pueden guiar a los demás, llevando la antorcha, iluminando el camino, pero es a través de su transformación personal. Un mago actúa de manera ritual y de manera consciente. Ya que sabe que todo tiene vida, es consciente de sus palabras, de sus pensamientos, de sus acciones. En luz es íntegro. Se puede confiar en él, en ella, en lo que dice que va a ser. Aspectado en sombra, la energía del mago, puede uno buscar reconocimiento, poder. Con ese carisma que esta energía emana, uno puede buscar el beneficio personal. De alguna manera prestar atención ya que hay magos de luz y hay magos de sombra. A menudo, muchas personas en el sendero espiritual, hay un ego espiritual y comenzamos a sentirnos especiales, de alguna manera quizá más avanzados, etc. Solamente muestra el grado de inconsciencia de cada uno, de cada uno. La varita mágica del mago es el poder de la palabra. El mago es carismático y realmente conectados pueden mover a las masas. El tono número tres en numerología maya, los tres puntos, es la vibración de la trinidad, es la vibración de vincular el par de opuestos, de activar el servicio. En la cosmovisión maya, no hay mayor llamado que brindar servicio, servicio a los demás. Cada uno, cada una, poseemos dones especiales. Cuando los brindamos al servicio de los demás, cada acto, se vuelve un acto de sanación para la tierra. Este par de opuestos, esta dualidad, nos recuerda que no es blanco ni negro, es gris. Realmente poder vincular el par de opuestos, prestar atención a nuestros aspectos duales y reconocer si nos estamos polarizando, recordar que es el camino de en medio. Nos guía el espejo, etznar, el sello maya número dieciocho. El espejo refleja lo que es. Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Prestar atención, especialmente a las relaciones íntimas, familiares, de pareja, las cuales son un espejo que nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Aquello que nos choca, nos checa. Y es un concepto que no es fácil de asimilar, porque es más fácil ver, crear juicios de los demás, lo que están haciendo mal, por qué está mal. Pero simplemente estamos proyectando. Quizás no lo aceptemos, pero realmente es así. También lo que admiramos de alguien más es algo que poseemos. El espejo nos invita a cerrar ciclos, a poner orden en nuestra vida. A menudo nos cuesta cerrar ciclos, cierta relación, cierto trabajo, ciertas amistades, etc. Para empezar, cuando una puerta se cierra, se abren tres, pero no la vemos por estar tan enfocados, tan enfocados en esa puerta que se cierra. Y a veces nos cuesta tanto. Es fácil mantenerse en relaciones codependientes, tóxicas, enfermizas. Aprender a estar bien con nosotros mismos. Cuando estamos bien con nosotros mismos, con nosotras mismas, realmente podemos estar bien con los demás. Presta atención al espejo. El espejo no miente. El espejo te dice, ¿lo que ves reflejado te gusta? Si es así, sigue haciendo lo mismo. Pero si no, toma diferentes decisiones. A menudo queremos que las cosas cambien, pero nosotros no queremos cambiar y sentimos que eventualmente todo se va a acomodar como queremos y eso no va a ser. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que nada más estuvimos esperando ahí en vez de tomar acción. Continuamos en el tercer pedaño de la onda encantada del humano. El humano es el sello maya número 12. El humano es el libre albedrío. Está relacionado a cómo influenciamos a los demás. Está relacionado a las decisiones que tomamos realmente. La mayoría de las personas no somos conscientes de las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Aprender a poner en la balanza para tomar decisiones más conscientes, no que las decisiones nos tomen. Si debes tomar una decisión importante en estos días, procura estar en paz y armonía. Si sientes que estás en una emoción densa, es recomendable el esperar a que uno se tranquilice para tomar la decisión. El ego te va a tratar de decir no ahorita y dile esto y va a ver y qué se cree y todo, pero utilizar la inteligencia emocional, porque la mayoría todavía somos muy reactivos. Reaccionamos inconscientemente a las situaciones en vez de responder conscientemente. Ha llegado el momento de tomar las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Hacernos responsables realmente y no proyectar nuestras necesidades o fallas, todo creando juicios en los demás. Un buen día para no tratar también de tratar de controlar a los demás, decirles qué hacer. Nuevamente esta información es una herramienta. Toma lo que te resuene, lo que no suéltalo. Crea tu propia experiencia. No me creas, no le creas a nadie. Nacimos solos y nos vamos solos. Bueno, comencé una nueva aventura interesante. Si están interesados en ver en Facebook, ¿verdad? Aquí al lado les dije que hay una casa que ha estado abandonada por más de 20, 25 años. Entonces me metí porque escuché unos maullidos y encontré un gatito atrapado y a la mamá y fue muy interesante. Y bueno, rescatarlo, ayudarlo, obviamente ya estaba muy salvaje. Ese sí, ya para agarrarlo y tratar de domesticarlo está bien difícil. Aparte estaba la mamá y estaba en un espacio de la casa que imagínense de 25 años, un espacio grande, toda la maleza, lo destruido, todo. Pero para los gatitos es un lugar impresionante. Entonces agradezco por esta experiencia. Hasta ahora pude subir el video por eso. Ya iba a empezar el video y oí un maullido así, así de repente, así muy lejano nuevamente. Y bueno, ya habiendo tenido la experiencia de los gatitos, sí tengo sensibilizado el escuchar realmente. Y me salté y sorpresas en ese lugar y bueno, ahí pueden ver. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más tu propósito, dones, desafíos, tendencias de tu dualidad, cómo integrarla, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información, archivo PDF y video. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Los mayas dejaron un legado, información para que pudiéramos utilizar y poder despertar. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In La Keisha. Ayun Hunakku, Eba Maya, Ema Go.